¿Qué pasa si el contrato de trabajo garantiza el mínimo? Quiere decir que si yo tengo menos derechos que los mínimos, ya caigo en una situación de semi-esclavitud. Cuando uno habla de alquiler de vientres, está pensando ya en la idea de compra-venta, la idea de contrato, la idea de contractual y la idea comercial. Admitir la surrogación de vientres en nuestro país, para mí, se compadece con una cuestión fundamental de abdicación respecto de la verdadera libertad humana. Prostitución versus trabajo sexual, ¿no? ¿Quién soy yo para decir que es digno y que no es digno hasta cierto punto? No tuvimos política pública que nos permitiera elegir qué queremos hacer. Con una postura clara del Estado, de un Estado que te protege. Entonces hay que ver qué es lo que ellas piensan que están haciendo con su cuerpo, porque tal vez no es lo mismo que nosotras vemos. Las personas pueden hacer lo que deseen. Lo que no puede ocurrir es que sean objeto de la explotación de nadie. La sexualidad de las mujeres también puede ser una herramienta de soberanía de los cuerpos. Así lo entendimos nosotras y por eso hemos hecho de la sexualidad nuestro proyecto laboral.